Es especial para ellos tener aquí hoy al festival, aparte de la Diputación del Ayuntamiento, tener a Maral, pero para mí, que soy una persona que nació a 12 kilómetros de la Roda, que los ocho primeros años de su vida los vivió en Zaragoza, que su primera fiesta del Pilar fue la primera fiesta del Pilar en la que tocó Maral y que tiene raíces con ambas cosas, que por cierto el primer festival al que fui en mi vida fue el Festival de los Sentidos, es más especial todavía. Estoy incluso nervioso, Javi. Así que te voy a dar las gracias por contar conmigo para esto, para el festival en general y para este evento en especial porque me hace mucha ilusión. Creo que podemos coger estos micros de aquí, os los voy pasando, y así podemos ir hablando. Porque hablaba Víctor de la cuestión gastronómica que tiene el festival, del maridaje, podemos decir, de la música y de la gastronomía, pero es que yo creo que es fundamental para entender lo que es este Festival de los Sentidos. Y te pregunto a ti, Javi, ¿llevamos 12, 13 ediciones? Siempre me iría entre los dos números. ¿12? ¿Se oye o no? No se oye. Más de una docena de ediciones, vamos a dejarlo ahí. Sí, ahora. Pero el cambio es drástico y te escuchan muchas veces esta anidote y creo que es súper importante que la cuentes otra vez cómo nació el Festival de los Sentidos, porque fue casi lo contrario, casi un festival gastronómico que tenía música de fondo y que servía eso para engañar a la gente que fuese en el pueblo. Sí, nosotros veníamos de hacer un festival de música y arte contemporáneo en Albacete, que se llamaba Tempo, y pues yo soy de La Roda y yo quería hacer algo en La Roda. Entonces, en un viaje precisamente a San Sebastián, al norte, a la vuelta, pues iba con unos amigos en un coche y luego ya me dedicaba a la gestión cultural y les iba diciendo ¿y en La Roda? Y si metiésemos a los hosteleros con un concurso de tapas y decían, eso sería la bomba, tal. Entonces, me acuerdo que paramos a mitad de camino y cuando a otros coches que íbamos les dije, vamos a hacer un festival el año que viene. Y la verdad es que se lo comenté a la concejal que había en ese momento y prosperó la idea, por suerte, sobre todo para mí, porque es un proyecto vital prácticamente que estoy desarrollando y que me llena por completo. Y bueno, efectivamente, el complemento que nosotros encontramos en contraposición a lo que veníamos haciendo con el arte contemporáneo, que era muy complejo de desarrollar, sobre todo de producir, fue pues la gastronomía, que a todos nos encanta, y coger la bandera de los Miguelitos, coger, intentar poner en valor todo lo que tiene de positivo, los tratados, no solo los Miguelitos, sino también el folclore, que es una de las cosas de las que estoy muy orgulloso, que todas las ediciones del Festival de los Sentidos han venido, el grupo folclórico de La Roda, Amigos del Arte, todos los domingos, está dedicado a ellos. Al principio parecía lo que es, es una cosa muy atrevida, pero la hacíamos con todo el sentido, juntar esa música independiente del principio, que ahora, desde mi punto de vista, se está abriendo a otros estilos, siempre independientes, pero a otros estilos que no forman parte de este circuito, quizá que ya prácticamente se diluye un poco de lo indie, digamos. Y bueno, pues en resumen, un poquito eso sí, lleva razón que la parte gastronómica jugaba un papel fundamental, y la música pues era nuestra ambición, fundamentalmente, lo que nosotros creemos es que a La Roda, el primer año, viro Sidoní, yo me frotaba los ojos, yo había contratado a Sidoní por suerte un par de veces, pero verlos en La Roda era una locura. Ahora, por ejemplo, cuando, de manera aislada, en redes sociales utilizamos esto, es decir, Amaral viene a La Roda, ¿sabes? Para que, verdaderamente, porque el Festival Sútil ya es una marca que engloba muchas cosas, ¿no? Pero lo intentamos descontextualizar, y decimos, Amaral viene a La Roda, Viva Suecia viene a La Roda, Canca viene a La Roda, ¿sabes? Para que no se nos olviden. Es importante ubicar Albacete y recordar que está a dos horas de Madrid, que está a dos horas de Valencia, que está a una hora larga de Murcia. Se puede ver el vaso medio lleno, se puede ver el vaso medio vacío, está cerca de todo, no, pero no es nada, ¿no? O sea, me refiero, es una zona periférica, exactamente igual que puede ser Valladolid, Salamanca, todo lo que hay alrededor. ¿Cómo de importante para estas zonas es que haya iniciativas como esta, como puede ser también otros festivales que hay en la región, como el Viña Rock, para potenciar la cultura dentro de estos ámbitos? Yo creo que es súper importante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Santiago? Sí, pues es importantísimo. Albacete es uno de los nudos de comunicación más importantes de toda España. Siempre se ha dicho que Albacete es una tierra de paso, y desde hace tiempo Albacete ha dejado de ser una tierra de paso para ser una tierra a la que visitar y en la que quedarse. Iniciativas como la que Javi Alarcón comenzó en su día con Festival de los Sentidos, pues ayudan muchísimo a ello. En este caso, en el que el Festival de los Sentidos es, como bien explicaba él, es música, por supuesto, es cultura, cultura musical, pero no solamente es eso, es también la promoción no solo de nuestros artistas, sino también de nuestros productos. A nosotros nos gusta presumir de que la provincia de Albacete es una tierra productora de alimentos. Tenemos una gran industria agroalimentaria, y además de alimentos de la que es la mejor dieta del mundo, la que todos dicen ser la mejor dieta, la dieta mediterránea. Por tanto, ponerlos en valor es una magnífica iniciativa. El Festival de los Sentidos es un festival al que quien va repite. Esa es la grandeza del festival. Yo me quedé con un dato cuando presentamos en el corte inglés de Albacete. Decía Javi que cuando no se conocía el cartel ya habían vendido mil agonos. Yo imagino que al saber que va a Amaral, bueno, pues esos mil se habrán convertido en miles y miles y miles. Pero tiene esa gracia. Es un festival familiar. A él se puede asistir, tú hablabas de otros festivales, del Viña Rock, de otros festivales que probablemente tienen a más público. Pero este tiene la capacidad de atraer a todos los públicos. Yo que tengo un niño de seis años, pues no me lo llevaría a determinados festivales. Al Festival de los Sentidos de la Roda, sí. Al Festival de los Sentidos de la Roda puedes ir a cualquier horario con cualquier tipo de público y disfrutarlo. Por tanto, es un festival que habla bien de Albacete, que nos pone en el mapa y del cual nos sentimos muy orgullosos. Esta semana Albacete ha estado en el mapa por una noticia un tanto triste. Nos dejó el maestro cuerda y creo que este tipo de iniciativas, ya sea a todos los niveles culturales, en este caso musical, pero hay otras tantas a nivel cinematográfico que también contáis con un festival de cine en la capital importante. Creo recordar que algo de jazz también tenéis muy importante en la ciudad. Son fundamentales para que haya más cuerdas, para que haya más Fernando Salfaro, para que haya más Benjamín Valencia. ¿Cómo afrontáis desde la Diputación, desde los organismos públicos, que creo que es fundamental el seguir apoyando o el seguir fomentando que salgan grandísimos artistas de la región? Claro. A los artistas, muchas veces, por desgracia, se les reconoce tarde como a José Luis Cuerda. José Luis Cuerda, que es uno de los grandes albaceteños, se presumía de ser albaceteño, pero además nuestra Sierra del Segura, pueblos como Aina, como Molinicos, como Lietor, se conocen en gran parte por las películas, por la filmografía de José Luis Cuerda. Pero desde las instituciones tenemos que trabajar para que los que hoy están produciendo cultura, los que hoy hacen cultura, pueden hacerla, para que mañana podamos disfrutar también de esa cultura que hoy se está produciendo. No vale solo con reconocer. Y nosotros hoy mismo lo hemos hecho. Hoy hemos acordado en el Pleno de Diputación, por unanimidad, además de todos los grupos políticos, conceder la medalla de oro de la provincia a título póstumo al gran José Luis Cuerda. Pero queremos hacer muchas más cosas. Queremos hacer a quien hoy produce cultura. Y por eso estamos en el Festival de los Sentidos. Por eso en esta semana en Albacete se celebra el Festival Internacional de Circo, que es, junto con el de Monte Carlo, probablemente los dos festivales de circo más importantes del mundo. Por eso estamos apoyando a Vicine. Creemos en la cultura y creemos que hay que apoyar a los artistas, a los artistas que hoy la están produciendo porque a veces de poco valen esos reconocimientos a título póstumo cuando ya, bueno, pues se agradecen pero no los disfruta el artista que los tiene que disfrutar. Hablaba de hacer más cosas, ¿no? En este caso, Juan Ramón, gracias por venir también, es importantísimo, o a mí me parece un detalle importantísimo lo que se ha hecho este año con el Festival de los Sentidos, que estamos diciendo, tiene gastronomía, tiene público, junta familias. Yo voy habitualmente con mi familia al Festival, tanto mi familia de la Roda como mi familia de Madrid, pero es que este año se ha dado un pasito más que me parece súper importante y es que hay un bosque de los sentidos. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos a la gente un poquito sobre este detalle que me parece importantísimo y creo que afronta otro grandísimo desafío que tiene nuestra sociedad, que es cuidar lo que es de todos, que es la tierra. Y además cuenta y parte del compromiso social que tiene la diversidad de los sentidos, basado con vasos reciclables, este año en el bosque de los sentidos, donde el día 15 vamos a plantar 300 árboles en un espacio que estaba vacío, con niños y niñas con sus familias, un sábado, para hacer un mundo más sostenible y buscar poner nuestro rédito en esta idea. Aparte del Festival, yo voy a recordar la letra. Javi me escribió un día y dice, a esto hay que ponerle un nombre. Y yo directamente desde el WhatsApp dije, bosque de los sentidos. Y me dijo, eres un crack. Y es verdad, es que no se me ocurría un nombre más bonito en el que vamos a poder hacer iniciativas sobre todo del futuro. El futuro que nos jugamos. Investar en familia, música, gastronomía, medio ambiente, sostenibilidad, todo eso de lo que tanto se habla, pero tampoco se predica. Yo creo que el paso desde un pueblo de la Mancha, de 15.500 habitantes, es importante. Queremos ser visibles y días como este hacen que podamos presumir y sacar pecho de ser de donde somos. Ese cruce de caminos que decías, de por donde pasaba el Quijote, ahí somos nosotros y vamos a seguir dando mucho de lo que hablar. Es importante, para el que no lo conozca, decir dónde se ubica el Festival de Sentidos. Ese festival es cierto que tiene cierto carácter verde, porque está entre el Parque de la Cañada, de la Roda, y un Pinar, que ahí el nombre de Pinar ya no lo conozco, pero que está justo a la derecha, en lo que es el paseo ferial del pueblo. Como veis, ha sido a la Roda, aunque voy más a otra zona, entre Candela y el Ocho. El Ocho y Candela, es una zona de pubs que hay allí que me gusta a mí mucho. Es cierto que se ve vegetación constantemente. De hecho, hay árboles en mitad del recinto, pero qué bonito sería que ese bosque de los sentidos, además de oler, que oler, imagino, a plantas, suene en un futuro. Se plantea, se ha hablado, estaría guay hacer una acción con un grupo, como puede ser Amaral, como puede ser Siloé, que todavía no hemos hablado de ellos y que están aquí detrás esperándonos, con un pequeño acústico, una pequeña acción, un llevar a los niños a plantar junto a un grupo y tocar un par de canciones. ¿Es algo que se plantea o no estamos todavía en esa fase? El bosque de los sentidos es la primera iniciativa, pero los sentidos son todos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una banda de música que nos diferencia, puede ser en conciertos, con grupos, me tienen que llevar a los secretos. Yo hoy se lo voy a proponer a Amaral, os hacen los arreglos con una banda de música, de gente joven, plantamos un árbol y seréis, vamos, bendecidos, por el fondo de la ciudad. Y yo, además, sería un buen plan, porque como dice, pues esta canción no es que me gusta, sin que no soy nada, el festival no es nada sin la roda, la roda no es nada sin el festival, sin sus humilitos, si queremos camaral, ponme parte de vuestra historia. Así que ya tienes el primer guiño, a ver si pesco hoy en Madrid. Ya directamente Juan Ramón nos ha presentado, y es vuestro turno. Hablábamos de familia, y hablaba yo antes aquí en Petit Comité con Juan, precisamente creo que me habéis leído los pensamientos, decía que sois uno de esos pocos grupos que hay en este país, y prácticamente en el mundo, que conozco yo, conocen mis primos pequeños, conocen mis padres, y conocen mis abuelos. Qué buena vista han tenido, ¿no? Porque sois un grupo hiperintergeneracional. ¿Cómo estáis viviendo el paso de vuestra trayectoria? ¿Habéis dado un pasito más con este último disco salto al color? Y creo que estáis incidiendo todavía más en esa intergeneracionalidad, ¿no? Ostras, qué difícil de pronunciar. Para que veas, ya lo he dicho yo, no te preocupes. Bueno, lo primero quería agradecer aquí al alcalde y recoger el testigo de esa invitación, y por supuesto que estaremos encantados de ir a la roda, a plantar árboles, a hacer música con la banda, suena maravilloso todo. Así que vamos a ver el calendario. ¿Cuál era la pregunta?